¿Cómo estás, Alex? Laura te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Laura. Bien, bien, todo bien, por lo menos. Me alegro muchísimo. Gracias por atender a nuestro llamado, Alex. Y bueno, la intención es conversar contigo unos minutos para analizar junto a vos, precisamente, tu participación en esta nueva temporada de Speedway en San Rafael, la cual ya ha cumplido con dos competencias de las 12 con la que cuenta el calendario. ¿Cuál es el balance que haces? Y en la primera fecha, la serie bien, me tocó llegar atrás, pero bueno, logré quedar segundo en la serie, así que la bien al final ahí adelante, pero no sé si la batería estaba fallando y me iba mal el auto, iba mal el motor, así que iba fallando, toda la final fue fallando, iba muy despacio, pero bueno, logré girar más o menos redondito y se ve que atrás se atoraron bastante, así que creo que quedé sexto y bueno, le dieron un puesto a más, no sé quién le dieron un puesto, quedé quinto. Así que bueno, por lo menos sumamos algunos puntos y en la última carrera me tocó largar, creo que segundo en la, en el primero, digamos, en la serie, bueno, quedé primero y en la final arribé ahí adelante con Simino, el Simino lo agarró por la cuera, bueno, me mantuve toda la final atrás de él ahí, no me arriesgué a hacer mucha maniobra, nada, porque me andaba muy, estaba muy bien la dirección, así que traté de ir prolejitos, prolejitos detrás del canto, que fue muy bien manejando, así que me mantuve detrás de él ahí. Bien, se ha podido terminar en las dos competencias, eso es lo importante, se ha podido ganar series, terminar, digo, en las principales posiciones que te favorecen para sumar puntos pensando en el campeonato. Sí, la verdad que sí, por lo menos hemos podido ir sumando, y eso es lo bueno, que es lo que importa por ahí también al primer campeonato, ir sumando puntos, todos los puntos suman cuando uno vaya andando al final, así que por lo menos hemos sumado, el auto va, si bien ha fallado en la primera carrera, pero logramos terminar. Eso es bueno. Y hablando de cosechar puntos importantes, pensando en el campeonato, digo, estás tercero en el campeonato, el mismo es liderado por Leandro Simino con 81 puntos, Elías Pérez 76, y vos te ubicás tercero con 69. Estás cerca de la victoria, ¿verdad? Sí, la verdad que Leandro y Elías también son muy buenos pilotos, y por ahí el estima interfiere mucho la suerte, que no se rompan los autos, que no te ves con alguno de mala suerte, o sea, por ahí el primer puesto se puede agradecer para cualquiera. Por ahí no depende ni de cómo maneja uno, es mucha cuestión también de suerte, así que hay que ir tranquilo a manejar, a tratar de disfrutar, y bueno, aceptaré lo que me toque en cada carreto, tranquilo para poder disfrutar. Perfecto. ¿Ese es tu objetivo en esta nueva temporada, poder disfrutar? Sí, la verdad que sí, ya, la verdad que este año estoy mucho más tranquilo, el año pasado iba, apenas arrancamos el momento, le dije al tapa, tapa, este año la peleamos y vamos a hacer todo para ganarla. Entonces estaba más nervioso, toda la fecha era como que iba muy nervioso, este año dije, si se da, que la gana, me la gano, y si no, y si no, no, pero bueno, voy a tratar de disfrutar y obviamente correr lo mejor que pueda, pero disfrutar, es más tranquilo que el año pasado, iba muy nervioso. Bien. Así que este año más relajado. ¿Cómo ves actualmente la categoría y esta división que se ha hecho con respecto a promocionales pidueros y espidueros? No, la verdad que yo el año pasado creo que en alguna opinión le dije que habría sido bueno ya desde el año pasado haberlo hecho porque eran muchos autos y los principiantes por ahí, también son principiantes los que manejan y por ahí principiantes también en el auto que les lleve fallando alguna cosa o cuando ninguna cosa es otra. Entonces en la final cuando pasaban algunos principiantes por ahí eran muchos cortes que tenía la carrera y era muy difícil correr, se hacía muy larga la final. La verdad que este año por lo menos en las primeras dos fechas se hizo todo mucho más rápido y mejor. Y por ahí también les sirve a los principiantes ir a una categoría que la van a disfrutar más y van a ir mejor, así que yo creo que es mejor para todos. Bien, la intención de Alex Piaz es estar presente en todas las fechas, ¿verdad? No faltará ninguna. Sí, si no, este año voy a estar presente en todas las fechas, así que como dije, tratar de pelear el campeonato tranquilo y si se da, se da y si no, bueno, estaremos contentos de todas formas. Perfecto. ¿Tenés agradecimientos, Alex? Sí, agradecimientos como siempre a todas las familias, a toda la gente que me apoya y al Papa que siempre está laburando para que el auto ande joya, al José que es el ayudante y a todos los chicos que siempre dan una mano. Excelente. Gracias por atender a nuestro llamado. Felicitaciones porque sabemos que has sido papá por segunda vez recientemente. Y bueno, que se disfrute, sí, para vos, para tu señor y para toda la familia. Bueno, muchas gracias Laura y gracias también a ustedes por siempre dar las noticias de lo que nosotros hacemos. Que tengas buenas tardes, hasta la próxima. Gracias igualmente, hasta luego. Alex Piaz, piloto de categoría Speedway en San Rafael, 2022-2023. Se han disputado dos competencias hasta el momento. La próxima es este viernes, sí, mañana viernes 23 de diciembre en el óvalo de ASA.